La figura de Domingo Faustino Sarmiento inspiró a la Conferencia Interamericana de Educación en 1943 para que recomendara celebrar cada 11 de septiembre el Día Panamericano del Maestro. Invitamos a todos los presentes a cantar el himno a Sarmiento, estrofas que nos han acompañado desde siempre a todos los habitantes de este hermoso país. ¡Gracias! 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 A la inspectora jefe distrital y a la directora del establecimiento, señora Marta Monsegur, a colocar una ofrenda al gusto de Sarmiento, acompañada por los alumnos del primer ciclo. A continuación, escuchamos las palabras alusivas a cargo de la secretaria del establecimiento, señora Elena Amparo. Un 11 de septiembre de 1888 fallece Domingo Faustino Sarmiento y en 1943 un grupo de educadores de América establece, en honor a él, esta fecha como el Día del Maestro. Sarmiento, un hombre de nuestra historia con ciertas contradicciones, pero también con convicciones claras en cuanto a pensar en utilizar la educación como la herramienta fundamental para que la gente de un país viva adecuadamente. Este 11 de septiembre de 2018 nos reúne y nos permite reflexionar sobre la importancia que tiene la educación de una nación. Pues bien se sabe que la educación es uno de los factores más que influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Hoy queremos homenajearnos no solo a maestros, profesores, auxiliares, sino también a todos los agentes involucrados en la educación. Y me detengo un momento para hablarles a ellos, para decirles que nuestro rol, ese rol que elegimos, necesita imperiosamente de nuestra entrega, necesita de nuestra paciencia, constancia, esfuerzo, dedicación, capacitación. En nuestras manos está el cambio que anhelamos. Si ejercemos nuestra profesión con responsabilidad, vocación, pasión, podemos hacer la diferencia en la vida de cientos de niños. Si nos comprometemos con ganas y seriedad desde la educación, podremos formar personas pensantes, críticas y autónomas, dispuestas a trabajar para el desarrollo del país. Para finalizar, quiero saludar a todos los que elegimos esta noble profesión y desearles un muy feliz día. El mejor día de tu vida y el mío es cuando asumimos la responsabilidad total de nuestras actitudes. Es el día que realmente crecemos. Los docentes titularizados este año realizarán su voto profesional y los invitamos a pasar al frente. Ellos son Boles Eugenia Carril Giliarte Melisa Contreras Gabriela Echegaray Valeria Margarucci Graciela Prieto Romina Seijas Antonella Seijas Luciana Vargas Andrea Se invita a la señora jefe distrital a realizar el voto profesional. Docentes, profesores, juráis por Dios y por la patria cumplir con vuestros deberes de maestro inspirando vuestra conducta en el ejemplo de los grandes constructores de la nacionalidad. Para ello, debes disponer en el cumplimiento de la noble misión de enseñar lo mejor de vosotros mismos. Sabiendo que en cada educando está en potencia la imagen espiritual y física del hombre, de la raza futura y del destino de la república. Que tenga para vosotros el ejercicio de este augusto ministerio y el carácter de un apostolado con sentido religioso y entrañe vuestro sentimiento en la solidaridad con la patria. Sea vuestra, sobre todas las cosas, la virtud de la abnegación y del sacrificio. Así, no captaréis ni perderéis jamás nada que no fuere estrictamente justo y corresponda a nuestro merecimiento. Fluya de vuestros labios la lección cotidiana, clara y profunda, traduciendo los más puros sentimientos de argentinidad y forja y nutra al propio tiempo la mente y el corazón del niño en los sabios preceptos de la moral cristiana. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Muchas felicitaciones. Le invitamos a hacer entrega. Gracias. 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 Todo el que recuerda su propia educación recuerda a sus maestros, no los métodos o técnicas. El maestro es el corazón del sistema educativo. Procederemos a realizar un reconocimiento a quienes cumplen 25 años de antigüedad en la docencia. Ellos son Álvarez Walter Valgo María Áñez Deserra Fabián Carreño Silvino Elena María Álvarez Elena María Álvarez Soler Patricia Nobre Liliana Nobre Liliana Río Gabriela Natán Giló Marcela Zavanza María Isabel Miembros de la cooperadora quieren distinguir en sus 25 años de servicio a la señora Silvina Carreño Aplausos 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 Gracias. Procederemos a entregar recordatorios a aquellos que se han retirado de su labor docente, dejando en el camino una huella imborrable. Ellos son Castillo María del Carmen, Calaniela Fátima, García Elvira, Giamelo Galicia, López Norma, Noble Liliana, Torres Sonia, José María, Villar Norma, Vives Norma, Zabalza María Isabel, Miembros de la cooperadora quieren distinguir el trabajo y compromiso para con la institución de las señoras. Alicia Giamelo y Oces María. Gracias. 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 Se invita el señor Intendente a hacer entrega de unos obsequios al personal de 25 años de servicio. lo volvemos a reiterar. Álvarez Walter, Valvo María Ana, Becerra Fabián, Carreño Silvina, Eleno María Luisa, Coler Patricia, Coler Patricia, Noble Liliana, Ríos Gabriela, Tatangelo Marcela, Zabalza María Isabel. Gracias. 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 Hay quienes hoy celebran su día, ellos son los auxiliares de la institución, que realizan un trabajo silencioso pero imprescindible. Para todos los integrantes de esta comunidad educativa, ellos son Viviana Peredo, Isabel Lazarte, Horacio Sánchez, Andrea Villapol, María Sáenz. María Rosa Fernández, Gabriela Peralta, Guadalupe Cobo Moriamés, Alejandra Serrano, Alejandra Corrales, Milagros Morales, Tamara Pérez, Judith Raza Grande, Adriana Lago, Laura Ayala, Natalia Tópez, Mariela Cabral, Alejandra Valladares, Andalina Graciavena, Martín Lavey, Sebastián García, Fernando Gardón, Ivana Paoletich, Ana Lucio, Rocío Carrera, Verónica Bastañada, Mayra Fernández, Susana Rivera. Y a nuestro equipo directivo, Montegur Marta, directora, Micheli Candela, Elena Pérez, Elena Amparo. ¡Aplausos! 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 Acompañamos con un respetuoso aplauso el retiro de las banderas de ceremonia de la escuela número uno. ¡Aplausos! 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 Hemos recibido las siguientes salutaciones. La Plata, septiembre de 2018. Estimados docentes de la provincia de Buenos Aires. En este día tan especial quiero hacerles llegar un afectuoso saludo y agradecerles profundamente por el trabajo que llevan adelante todos los días en sus aulas. Es mi deseo que renueven el compromiso día a día. Que encuentren satisfacción en su lugar de trabajo y que al escuchar a sus alumnos sientan reflejadas sus propias enseñanzas. Un cálido abrazo. ¡Feliz día! Profesora Valeria Iglesias, directora de Educación Primaria de la provincia de Buenos Aires. ¡Aplausos! En conmemoración del Día del Maestro, la Dirección de Inspección General envía un saludo y reconocimiento a los docentes que a través de sus prácticas fortalecen la educación de los alumnos bonaerenses. Dirección de Inspección General, señora Adriana Frega. A la directora de la Escuela Número 1, señora Marta Monsegur. Al realizarse el acto centralizado del Día del Maestro y el especial reconocimiento a Domingo Faustino Sarmiento en el establecimiento que lleva su nombre y que usted dirige, quiero llegue a esa gran reunión de docentes el saludo ante la fecha que recuerda al gran educador. Cordialmente, Guillermo Luis Pacheco, Intendente Municipal. A la señora directora de la Escuela Número 1, señora Marta Monsegur. El Honorable Consejo Deliberante del Partido de Peñegrini tiene el agrado de dirigirse a usted y por su intermedio a todos los docentes y porteros de la institución que dirige, con el objeto de hacerles llegar un saludo muy especial en su día. Además, reciban un profundo agradecimiento en nombre de la comunidad por el trabajo que diariamente llevan a cabo. Nuestro mayor deseo de una jornada realmente feliz para todos los que incursionan en la noble vocación docente. Honorable Consejo Deliberante, Presidente Sandra Tálamo, Secretaria María Cristina La Mensa. A la señora directora de la Escuela Número 1, el Consejo Escolar de Peñegrini, por su intermedio, saluda a todos los trabajadores de la educación. Cada persona es un ser especial. Cada uno tiene diversas maneras de ser una contribución valiosa y, en equipo, empujan los límites de la realidad, hasta que lo imposible se vuelve posible. Lo sorprendente, cotidiano, y lo mediocre, intolerable. Deseando que tengan un muy feliz día, nos despedimos atentamente. Silvina Carreño, Tesorera del Consejo Escolar de Peñegrini. Carlos Collante, Vicepresidente del Consejo Escolar. Ariadna Mabel Calvo, Presidente del Consejo Escolar. Jorge Maciel, Secretario. A la directora de la Escuela Número 1, Jefatura de Inspección Distrital de Peñegrini, se dirige a usted y por su intermedio a todos los docentes del distrito, expresando nuestro saludo en este día tan especial. Asimismo, hacemos extensivo un afectuoso saludo a todos los auxiliares en su día, quienes llevan adelante su labor con responsabilidad y alegría. ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día auxiliares! Profesora Vivian Tavares, Jefatura de Inspección Distrital. También recibimos salutaciones de la Secretaria de Asuntos Docentes, señora Adriana Fagundes, y de la Secretaria de Jefatura, Carina Llamelo. De la Coordinadora Distrital de Política Socioeducativa de Peñegrini, Sofía Gambier. De la Directora de la Escuela Primaria Número 6 de Boca Luba, Marcela Tatangelo. De la Comunidad Educativa de la Escuela Número 18, Nicolás Avellaneda. Y del Jilín Número 2, Romina Frías, Directora. Antonina Martínez, docente a cargo del Jilín. De la Comunidad Educativa de la Escuela Privada, Fray Justo Santa María de Oro. Su Directora, Andrea Prieto. Vice Directora, Rosana Martín. Secretaria, Liliana Domine. Del Jardín Número 901, Directora, Alicia Costa. Secretaria, María Celeste López. Del Jardín Número 903, su Directora, Amarili Purón. Del CEF Número 41, su Directora, Gabriela Ríos. Del Centro de Formación Profesional Número 401. Del Centro de Formación Profesional Número 401. Del Centro Educativo Complementario Número 801, Osvaldo Juan Ricci, su Directora, Andrea Manterola. Vice Directora, Tatiana Pajot. Secretaria, Rocío Elena. De la Directora del CIE de Pellegrini, Ana Lucía Cantarelli. Del Centro de Educadores Pellegrinense, Tesorera, María Rosa Laboranti. Secretaria General, Cristina Juárez. Del Club Social y Deportivo Huracán, su Presidente, Julio Castro. Secretario, Lucas Marenzi. Del equipo de la Escuela Primaria Número 2, Carmen Gándara, su Directora, Miriam Bonini. Y de la Escuela Secundaria Número 1, su Directora, Adriana Faure. Los alumnos de primer y segundo ciclo han preparado...